Otitis media con tubos de timpanostomía La infección más frecuente del oído medio es la otitis media aguda, una patología que tiene una mayor prevalencia en la población pediátrica durante los meses invernales. En la mayoría de los casos, este proceso es secundario a infecciones rinofaringeas, que llegan hasta el oído medio a través de la trompa de eustaquio. Si se producen otitis medias de repetición, puede ser necesaria la colocación de tubos de timpanostomía. En algunos pacientes, este tratamiento puede complicarse con una otitis media aguda con efusión, provocada por el acceso de gérmenes procedentes del medio externo. En estos casos, es preferible el tratamiento antibiótico por vía tópica al sistémico, debido a que tiene menos efectos adversos y se acompaña de menor riesgo de resistencias. En cuanto a la antibioterapia de elección, ciprofloxacino tiene la ventaja sobre polimixina B y aminoglucósidos de carecer de efectos ototóxicos en los pacientes con perforación timpánica. Además, si se administra de forma conjunta ciprofloxacino con fluocinolona, la efectividad es superior en comparación a la del tratamiento aislado con ciprofloxacino. Se ha demostrado que en las otitis medias agudas con tubos de timpanostomía, el tratamiento tópico es más eficaz que el tratamiento sistémico, presenta menos efectos adversos y menor riesgo de resistencia. Se ha demostrado que el ciprofloxacino, al contrario que los aminoglucósidos y la polimixina B, no es ototóxico aún en pacientes con tímpano perforado. Se ha demostrado que el tratamiento tópico con ciprofloxacino más fluocinolona es superior a ciprofloxacino solo. Primera opción de tratamiento. Ciprofloxacino más fluocinolona cada 12 horas durante 7 días. Si no se resuelve, cultivo y antibiótico sistémico. Si no se resuelve, muy poco frecuente, cirugía.